El top 5 de las noticias de la semana 10 años después, Maná se reencuentra con el festival de Viña del Mar, Chile, nivel B1 Ópera, Janeque cautiva al público del Real con su trampantojo de la perversión en Cosí Fan Tute, nivel C2 Copa del Rey de Fútbol, Barcelona-Real Madrid, un clásico con premio y todos los alicientes, nivel B1 Tecnología, crece el número de personas electrohipersensibles, nivel C1 El documental Apuda del chino Eiyuan gana el Festival Internacional Punto de Vista, nivel A2 Sigue practicando español con nosotros